Buenas noches, preguntas para Eusebio, levantadnos la mano por favor, muchas gracias. Sí, estamos por aquí, yo. Ah bueno Eusebio, en directo para Marcador, quería preguntarte si das por bueno el empate y si le das más valor todavía al resultado con las bajas que tenía hoy el equipo, si te vas contento. Sí, en realidad ya sabía que nos enfrentábamos a un muy buen equipo y lo ha demostrado en el día de hoy, un equipo al que es muy difícil de hacer ocasiones, yo creo que el equipo ha competido otra vez muy bien y se ha sobrepuesto a una situación complicada porque se nos han puesto por delante en el marcador, hemos reaccionado bien, hemos podido empatar y hemos tenido el final del partido pues la determinación de ir a por el resultado hasta el último segundo, con lo cual después de ponerte por detrás, conseguir el empate, pues yo creo que tiene su mérito y creo que como mínimo era un buen premio para el equipo por el esfuerzo que ha hecho. Eusebio, buenas noches. Buenas noches. Cuando un equipo está en buena dinámica se ven partidos como este, ¿no? En el que las cosas no salen del todo bien, te pones por detrás y sale Imanol que apenas ha entrenado y la enchufa. Sí, indudablemente nuestra dinámica es positiva y eso efectivamente hace que circunstancias como esta se nos den de cara. Bueno, una noticia muy agradable y una alegría muy grande para nosotros el haber podido contar a última hora con Imanol y que además pues haya salido y haya hecho el gol. Creo que, bueno, es muy bueno, es muy positivo. Habla de que, bueno, pues aquí en este grupo todos los jugadores son importantes y que en momentos de necesidad pues todos están ahí para poner el hombro y ayudar y conseguir que podamos sacar adelante pues un partido tan difícil como el de hoy. Buenas noches, Eusebio. Buenas noches. La derecha ha sido uno de los jugadores que ha vuelto tras lesión, el otro ha sido granero. ¿Cómo valoras los minutos que ha jugado el madrileño? Pues ha sido también positivo para nosotros. Su entrada nos ha dado pues fluidez en el medio campo, ha participado mucho de las jugadas de ataque y, bueno, pues nos ha dado una energía que en ese momento el equipo necesitaba. Teníamos que atacar una defensa que estaba muy cerrada, que es una defensa pues muy sólida, a la que es difícil hacer ocasiones y pues Esteban con Xavi, con Rubén ahí en el medio, pues han logrado encontrarse, conectar con la gente de adelante y, bueno, nos ha venido muy bien también su salida. Eusebio, en el cambio de granero has retirado del terno de juego a Miquel para colocar a Reyes de central y a granero en el centro del campo. No sé por qué te has decantado por Reyes en vez de por Miquel y mantener el puesto en vez de cambiarle de posición. ¿Ha sido por algo? Bueno, podía haber sido cualquier otro, pero sí que quería, bueno, pues tener un jugador más de creatividad en el medio campo. Hemos incluido a Esteban y por ahí pues había uno de atrás que quería sacrificar y, bueno, me he decidido por Miquel. Lleva muchos partidos jugados, está teniendo un gran rendimiento. Bueno, entendía que era una buena opción esa, pero podía haber sido cualquier otra. Eusebio, yo creo que todos coincidimos que si después del Molinón nos dicen que el equipo iba a tener esta racha, cuatro ganados y uno empatado, lo hubiéramos firmado todos, ¿qué cambiarías o qué no te ha gustado de estos últimos cinco partidos? ¿En qué tiene que mejorar la Real todavía? No, me ha gustado todo porque es que no se le puede pedir más al equipo. Siempre he dicho que tenemos capacidad de mejora y que trabajaremos para ir mejorando día a día y que el equipo cada vez sea más fuerte, pero dado el momento de la temporada, dado los partidos que estamos pasando, estamos compitiendo todos a un buen nivel, estamos consiguiendo buenos resultados, no le puedo pedir más al equipo. Trabajaremos para mejorar y estoy convencido de que mejoraremos y cada día seremos más fuertes, pero en estos momentos estoy muy satisfecho del rendimiento que están teniendo los jugadores. ¿Vale? Gabón. Gabón.